Espera, 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 espera No vayas a andar sin nada porque le vas a dar algo en frente ¿Ves? ¿Vas a ver cómo te fue después? No, los días anteriores yo sé que no tenía estras y... no tiene el cambio 8 8 y es tarde vaya a ser el viajero es que pobrecito sabe que mejor voy a bajar porque y el niño ha dormido hasta abajo y el niño ha dormido hasta abajo y y pero pero no y y y y y y y ¿Qué es lo que está pasando? y 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 ¡Ay, ay! ¡Normido! ¿Y ahora yo...? ¡Pasa! ¡Sí, ya! Yo siempre vengo, lo más que vengo, vengo a darle espacio, siempre. Porque... Lo que me lo cuida mi tía. Es que eso mi almohada dice que, bueno, usted cada día, pues, su fuerza, como al poder de su lado. Sí, sí, sí. Y cada día me sorprende, con su... con su... con su esfuerzo que hace. Me hayas admirado cada día. Siento que la voy queriendo, ¿no? Bueno, pues, eso, la verdad, me alegra a mí. Y me hace sentirnos, pues, como... ¡Ay! 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 Pero no estaba tan, digamos, tan... triste que pensaba que me iba a venir ahora. Pues, la verdad, sí. 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 Más que no sé, yo... ¿Por qué? No sé, es que... ¿No está doliendo? No sé por qué. No sé por qué. No sé. No sé por qué. 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 Siempre soy así, natural. Pero, ¿y estás más nerviosa? No. No. Espera. Sí, de verdad. Sí. Sí, de verdad. Sí. 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 Yo te voy a ayudar. Vaya, pues. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Sí, lo que ahorita del almuerzo son... agua. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Sí. Perdón. Ya me acordé. Perdóname. Perdóname. ¿Qué? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Qué por qué? No sé por qué. ¿Y qué es lo que? Uy. No sé por qué. ¿En el barrio? Tiene el barrio. Sí, que... Cada día es lo que me gusta. Y que... Habla bien, hermosa, te apoya bien. Gracias. Sí, gracias. Ay, me dice, Ale, déjame, voy a tentarme algo. ¿Por qué? Sí, que yo le entendí que hay otros muchachos. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No, amigo mío? Ajá. Si tú vas a dejar los pasos y está bonito. Bueno, agujamos todos los pasos. No va a pasar más tampoco. No, no, yo no. No, no. No, no, no. Ah, bueno, sí, porque dije, yo no me voy a preguntar qué pasa con esta. ¿Qué es? ¡Pieto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la costa! ¡Vamos! 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 Es algo serio Dice que ya no aguanto No, ay me asustó No, como ya no aguanto No, en serio, ya no aguanto Si era gritando Es que la verdad Yo estoy totalmente enamorada Ya no puedo Ya no puedo escucharte Si enamorada Yo quisiera que estos días Usted ha venido y he estado así Aguantándome porque ya Como juro que yo ya no aguanto Verlo Y que solo me vea como su hija Y así yo ya no aguanto Ya Estás segura de lo que me está diciendo Si Darwin, yo estoy totalmente segura Yo fíjese la verdad Porque yo a usted la aprecio La quiero, la amo Pero Pero yo no lo quiero así Entiéndame Yo lo quiero más que como un padrastro Usted ya se lo debe entender Con mis palabras, no creo que no entienda Pero La visita fue, me recibía como padre Si lo sé Y te lo acabo de decir Yo ya no aguanto ya verlo así No entiende Si no entiendo Pero ¿Qué va a pensar la gente? Si Dime que no importa lo que piense la gente ¿No? Y sabe que es lo que yo más quiero Que se acompañe conmigo Si no me acompañe conmigo Porque Que venga sola a visitar Ni que se vaya Yo no En serio No voy a aguantar eso Olga ¿Usted está segura De lo que está diciendo? Que yo Quiere que sea Su hombre para ti Si Si ¿En qué manera se lo tengo que decir? Que yo aquí lo amo O sea ¿Qué pasa? Que bueno Que usted ya no quiere que yo Ya no quiere que me baje Quiere que me quede aquí con usted ¿Qué? ¿Qué? ¿No entiende que le digo que yo lo quiero acá conmigo? ¿Qué es lo parte? Que no entiende ¿Por? Sí Y es Yo entiendo Pero que yo Me quería como una hija Pero ahora Yo entiendo El amor que usted me ha hecho Mi paciente me quería Igual yo la amo a usted Y entonces ¿Qué más queremos? Disfrutemos Vamos a intentar Pero espero que usted sea mi mujer ¿Va a poder? ¿Va a poder? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Totalmente No me cae la duda ¿Segura de lo que me está diciendo? Sí Sí Si quieres le hago un letrero Diciéndole que sí Pero No le importa lo que va a pensar la demás gente A mí no me interesa A mí me interesa estar con usted La gente que Si echa rueda Porque la gente va a pensar que Todo es porque Como se fue su mamá Va a pensar que como usted todo su vida Va a pensar eso A mí me da igual Si la gente se alimenta Porque eso Coma A mí no me interesa Está bien entonces Lo vamos a intentar Pero Yo quiero que Se cuente asegura De lo que le está diciendo Yo estoy totalmente segura Yo no tengo nada De nada Está bien No tengo nada No tengo nada No es para que le hubiera Música Pero poco a poco se va a dejar de traerle mis cosas para tenerlas con las casas. ¿Eso está bien? Sí, yo estoy acá de la casa. Sí, sí. De lo que me está escuchando, creo que está tan segura. No lo sé. Bueno, porque yo a usted la amo demasiado. Yo igual. Vamos a intentarnos, ganados de la mano, vamos a luchar juntos para que todas las cosas que esperamos salgan de lo mejor. Oiga. Ahí. Y que usted confíe en mí, en las cosas que yo hago. Siempre lo es. Oiga. Porque no va a dar responsabilidad de eso. Siempre lo voy a decir. Cualquier cosa que usted necesite de mí, ¿Hay ningún여 wichtiger? Sí, ¿no? ¿Felé? Fue por esa manera. En el próximo miroes es ge honor 6, en la leyenda Bukum совершенно de�� deание Bukum coninechninando esto. Vamos a escuchar con vosotros sí, pero lo sé. Finding la gente al que todos los que no te van a hacer. Ya no son mayor como los años del edificio. Gracias.